Tres ladrones enmascarados irrumpieron en una tienda Target de California sembrando el terror. Golpearon a un empleado y amenazaron con dispararle a otros trabajadores si no les daban todo el efectivo. Los empleados temiendo por sus vidas abrieron las cajas registradoras y entregaron todo el dinero. Una vez con el botín, los pillos se dieron a la fuga. ¡Gracias!